El sistema de ascensores múltiples es el primer sistema de ascensores sin escaleras y utiliza la misma tecnología de levitación magnética que los trenes bala para conducir las cabinas de los elevadores. El sistema de ascensores cuenta con intercambiadores, que es una sección de la pista que gira para cambiar la dirección de la cabina, lo que permite viajar horizontal y diagonalmente. Los elevadores estándar de cuerda y polea solo pueden ascender a unos 1,640 pies, por lo que algunos rascacielos requieren varios ascensores en ocasiones unos encima de otro para recorrer desde la parte superior del edificio hasta la base. El multiascensor está construido dentro de un eje único delgado donde pueden caber tantas cabinas como sean necesarias. Esta tecnología podría aumentar el área utilizable de un edificio en un 25% y permitir mayor libertad en el diseño de los rascacielos. Las puertas del multiascensor se abren cada 15 a 30 segundos, a pesar de tener menos ejes que los sistemas de ascensores estándar. Se construyó una torre de prueba de 807 pies de altura en Alemania y tres de los espacios para el ascensor de la torre se utilizarán para probar este sistema de ascensores múltiples. Manténgase informado en univisionnoticias.com.